Las campanas en la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podría olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna navidad Faltan cinco malas doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco malas doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Música Las campanas en la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podría olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de mi eterna navidad Faltan cinco malas doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Música Música Y a gozar en esta bonita navidad Faltan cinco malas doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco malas doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Música Música